Buenos días, hoy hemos madrugado bastante, nos espera ahora una excursión de tres días con dos noches a bordo de un crucero o barquito que recorre la bahía de Halón. La bahía de Halón que es patrimonio de la humanidad y es lo que más se suele visitar desde Hanoi. Nosotros lo hemos hecho al revés yendo así de menor a mayor impresionante para la vía natural se supone. Se considera una de las siete maravillas naturales y nos pasan a recoger ahora en breve, temprano a las ocho de la mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Zola! 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 Gracias, mi nombre es Sal, muchas gracias. ¡Gracias! Y ya este es nuestro barquito, este aquí, en el cual vamos a hacer dos noches, tres días, Hay que rellenar un formulario, parecido a un control de migración, pero en el cual se explicita, según el protocolo del coronavirus, si has estado contacto con alguien que lo tengas, si has estado en algún país de los que están acelerados como riesgo, si has tenido sintautología del tipo tos, fiebre, náuseas, etc. Te preguntan las vacunas a las cuales están vacunados. Bastante exhaustivo. Se han restringido de la entrada a los chinos y a los irtoreanos. Desde hace como un mes, desde que surgió el brote, que no pueden visitar este país. Por eso, ahora mismo, dicen que hay poco turismo. Paralelamente a esas fechas, también, la docencia se ha suspendido. Así que, bueno, es un país que se lo está tomando muy en serio la que no entre la infección y, de hecho, hay bastante tranquilidad. Hay mucha gente que lleva máscaras y yo les he preguntado si hubo un tema de que ellos estaban resfriados y me han dicho que no, que era para ellos protegerse, sobre todo la gente que está acá en el público. Así que, por ahora, pues hay mucha seguridad. No hemos tenido ningún problema de intoxicación gástrica. A mí me veía genial esta dieta. Y ya, en breve ya, enmarcamos. Y ya, finalmente, vamos a comer. Hay un bucel que es bastante variado. Está muy bien. Y después de una de las respiraciones de seguridad y de cómo funciona el barquito, pues ya salimos. Y ya la ha sido. Ya hemos dejado ya el puerto. Hay que comer rápido que empieza ya una nueva aventura. Se acumulan las carreras. Y, bueno, es tal cual como se ve en los reportajes. Son insidobres. El barco va, pues, serpenteando y lo va atravesando, lo va sorteando. Y es espectacular. O sea, si alguien fue precioso, es que esto ya es una escala por teléfono. Entonces, es muy precioso. Es muy precioso. Y aquí, más ya hacia adentro y así como. Me encanta porque estoy filmando espectacularmente bonito. ¡Gracias! 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 ¡Y ahora estamos estamos están Este es uno de los mejores capes, o el más grande en Hanong Bay, con el nombre Surprice Capes o Amazing Capes. Y este cap fue descubierto por los franceses de 1901. El gobierno decidió abrir este cap para los turistas y para todos los que ven aquí a visitar el capo de 1994. Y el capo aquí divide tres chambers o tres rooms. La primera es la pequeña, con 200 metros cuadrados. Y la segunda es la mayor, con 300 metros cuadrados. Y la última es la mayor, con la subterránea, con más de 1000 metros cuadrados. Ya que todo esto es una francia calcárea, pues hay cuevas, pero bueno, en todos los sitios. Y esto es un poquito caótico porque aquí hay muchísima gente que habla hablando de su idioma, los guías hablando de su idioma y tal. Y no se tiene nada, nada. Nuevamente. Vale, con tres grupos ayer. ¿Han visto el película King Kong de los KKM? ¿Y saben lo que King Kong de los KKM, de los KKM? ¿Crees este hace 1901? Sí. ¿Cuál es el objeto aquí? Si ve la 1 en la cima, podré ver el video de la King Kong de los KKM. ¿Y sabéis lo que es Long Bay? ¿Qué significa? ¿Algo de los Tres? ¿Algo de los Tres? invader by sending the mother dragon and her children to a deceased enemy ship and they spat out many pearls between the islands as they hit the water between the heart of the ship and that the limestone the island visit today and when they finish the dragon decided to stay and where the mother dragon land we call it the ha long that means descending and long that means the dragon so now here there is a room that is incredibly big the truth is because it is like a collapse since I don't know, it seems like the whole island inside is a little bit, because we are going for a long time and it is very big, very big, I have never seen a cave like this, it is impressive so 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.